Construir una economía que además de productiva sea justa e igualitaria es uno de los mayores retos de esta administración. Por ello, debemos lograr que el crecimiento del Estado de México sirva para disminuir la pobreza. Una economía fuerte crea empresas fuertes. Hoy es momento de que la economía, además de atraer inversiones, sirva para aumentar los ingresos de los que menos tienen y con ello se convierta en factor de equilibrio social. El fortalecimiento de nuestra competitividad será el eje que nos permitirá cumplir con el objetivo de crear un millón de empleos al finalizar del sexenio. Estas acciones permitirán convertirnos en la entidad que más facilidades otorgue para emprender un negocio y que nuestras instituciones estén a la altura del espíritu emprendedor que caracteriza a los mexiquenses. Trabajaremos en equipo junto con los sectores productivos y la academia y entre todos hagamos de la economía del Estado de México la más innovadora y vanguardista, pero también la más justa e igualitaria del país. Gracias. 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 Gracias.